Ahora sí estamos con el presidente del directorio de Agrobanco, el señor José Quispe Luján. Ya está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido a Noticias Mañana. Sobre todo para que nos dé los detalles de esta buena noticia dentro de la tragedia o la emergencia que viven miles de agricultores y de productores. El seguro agropecuario cofinanciado. Cuéntenos el ABC. Sí, bueno, ¿cómo están? Efectivamente hoy día fue publicado la resolución ministerial por el cual se está lanzando este nuevo seguro agropecuario reajustado. Entonces la buena noticia es que el Estado va a subsidiar hasta el 80% el costo de la prima. Con ello creo que se va a abaratar bastante el seguro. Nosotros mismos como agrobanco vamos a hacer las cotizaciones respectivas con la compañía de seguro para poder beneficiar a nuestros productores. Estamos en todo ese proceso de revisión de la norma que ha sido publicado esta mañana. Ya nosotros, nuestros anteriores créditos, nuestros créditos que hemos otorgado hasta la fecha, cuentan con seguro agropecuario en varias regiones. Es obligatorio para poder sacar un crédito en el banco. Y lo cual hoy en esta emergencia estamos apoyando incluso a que puedan activar su seguro nuestros clientes. Activar sus seguros. Quisiera preguntarle, César, ¿cómo es el ABC? O sea, ¿cómo van a poder hacer esos productores? ¿Entiendo que lo tienen que pedir a través de una empresa bancaria? Sí, bueno, es una compañía de seguro quien vende los seguros. Las compañías, las empresas del sistema financiero pueden comercializar también este seguro. Nosotros, como banco, como agrobanco, vamos a ofrecer a nuestros clientes junto con los créditos. Muchas veces va a ser requisito para la obtención de un crédito contar con un seguro agrario. Ello le da una ventaja al productor, pues asegura su producción. Entonces, este seguro va a asegurar incluso hasta 15 UITs del valor de la producción, que parece un mundo bastante importante. Y lo cual le dé tranquilidad al productor agrario. Entonces, ya en los próximos días, una vez que se tenga, porque hay que cotizar el seguro, pues hay que cotizar con las condiciones que establece el ministerio. Hay que cotizar con la compañía de seguros y llegar a cuál va a ser la prima que se va a cobrar y cuál es la parte que va a asumir, en este caso el productor, y cuál es la parte que va a asumir el Estado. Claro, pero el Estado va a asumir hasta 80%, entiendo. Hasta el 80% del costo de la prima. El costo de la prima. Así es. Es un monto muy, muy, muy importante. Ya, pero estamos hablando del seguro, César. Lo que quisiera también saber es de los créditos agropecuarios, porque han perdido todo. No tienen nada, han perdido sus cultivos, ¿no es cierto? O sea, hay que empezar de cero en muchísimos casos. ¿Tienen ustedes idea de alguna cifra que nos pueda dar de los productores afectados? En la evaluación del banco, en el banco afortunadamente son pocos los clientes que se han visto afectados. Y gracias a Dios, muchos de ellos tenían su seguro agropecuario, que están justamente, estamos ayudándolo a activarlo, ¿no? Por eso es la importancia de un seguro, ¿no? Este seguro le da tranquilidad al productor, la compañía le va a indemnizar, le impideniza, paga el crédito y nosotros podemos darle un nuevo capital de trabajo para que puedan nuevamente sembrar. Entonces, esa es la importancia. Entonces, hasta el momento ha habido poco siniestro, digamos, en nuestra cartera. Sabemos que hay productores que han sido afectados, básicamente los que están en Rivera de Río, o cerca de los ríos, como el caso de los bananos, que usa bastante el uso intensivo de agua, que han tenido algunas dificultades. Pero nuestros clientes, es pequeño todavía, estamos levantando información, estamos difundiendo para que se acerquen a las oficinas, para apoyarlos con los que tienen seguros. Y con los que no tienen seguro... Esa es la noticia que queremos que nos cuente más. Los que no tienen seguro, porque César, entendemos que para los que tienen... Los que no tienen seguro y tienen problemas, digamos, para la cosecha, también se acercan al banco y estamos aplicando reprogramaciones. Ya la superintendencia ha sacado una circular, por el cual se nos da la posibilidad de poder reprogramar hasta seis meses. Entonces, aquel productor que tiene dificultades en la cosecha, o está teniendo problemas en la comercialización, pues se acerca a nuestra oficina y le podemos hacer las reprogramaciones. Claro, las reprogramaciones, porque obviamente están endeudados, y también las deudas es muchas veces, obviamente, con el agrobanco, entiendo, ¿no? Sí, con nosotros tiene una deuda, pues la tasa en agrobanco es de la más baja, de sistema financiero, es una tasa bastante barata, y el productor siempre cuida su línea, y es por eso que hoy nuestra mora en agrobanco no supera el 3%, no está en 3.5, 3.4%, los productores... La monosidad. ...con sus pagos, sí, está bastante, bastante controlada la nueva cartera de agrobanco, y bueno, los productores lo único que indicamos es, por favor, cualquier dificultad que puedan tener, para que puedan tener en sus pagos, que se acerquen a la oficina, y nosotros tenemos una gama de alternativas, ¿no? Los que también trabajan con el Fondo AgroPerú, también ya el ministerio ha dado una directiva para darle las reprogramaciones que correspondan. La idea es que el productor no tenga, no pueda pasar este temporal, y se prepare para una temporada que estamos, ¿no? Hay algunos indicios de que pudiera haber un niño, un niño débil que se estaría iniciando, y ahí sí una recomendación a los productores para que también puedan ver los que se vayan a entrar a la siembra, o los que ya tienen siembra, es un poco como hemos hecho la visita en el norte, la lluvia es intensa, también traen plagas, ¿no? Entonces hemos visto la aparición de algunas plagas que están comenzando a tener algunos impactos en los siembrios, básicamente maíz, pero el productor ya está usando fungicidas para tratar de controlar, que no se descuiden, y bueno, hay que estar monitoreando siempre en forma permanente. Perfecto. Ahora, si nos pudiera dar, César, un monto, un monto global, un monto fuerte, importante, de lo que se va a desplegar en este tema. Sí, mira, nosotros hoy en Agrobanco nos encontramos afortunadamente con una situación financiera bastante diferente, ya tenemos un Agrobanco bastante recuperado financieramente, tenemos, hemos logrado desplegar también importantes oficinas a nivel nacional, tenemos fondos para la pequeña agricultura, con el Fondo AgroPerú tenemos más de 600 millones, con el mismo Agrobanco tenemos más de 200 millones, o sea, tenemos recursos necesarios para poder auxiliar con capital de trabajo que pudieran necesitar algunos pequeños productores, ¿no? Claro. Requieran capital de trabajo, cuente con nosotros, estamos coordinando con el Ministerio de Desarrollo Agrario para poder hacer toda una estrategia de intervención con las entidades especializadas del Ministerio para que no solamente la intervención pueda ser con crédito, sino que pueda ser con acompañado con asistencia técnica, con semillas especiales que permitan una cosecha más pronta de un producto determinado, como el arroz, ¿no? Ahí cada semilla, cada variedad tiene dificultades, periodo de tiempo de cosecha, y si vamos a tener o se puede avecinar un niño, tratar de que ese envío dure el tiempo más corto posible. Bueno, seguramente usted debe estar convocado, porque la Presidencia de la República acaba de señalar que se llama a los actores pertinentes para una reunión mañana para abordar el tema del niño, porque el ENFEN ya lo ha dicho, ha subido la alerta, el ENFEN, que es el que monitorea el tema del mar, el océano gráfico, ha señalado prácticamente la eminencia de un niño moderado. Y quiero preguntarle, por favor, César, ¿en qué consiste tener un seguro? O sea, ¿qué le da al productor el tener un seguro? Bueno, lo protege contra eventos climatológicos, heladas, sequías, alteraciones climatológicas que no lo permiten producir, le hacen la pérdida de su producción. Entonces, ello asegura que la inversión, que el productor no solamente pueda perder su producción endeudada, sino que asegure de que pueda cubrirle la deuda y poder tener capital para seguir... Claro, pero capital para poder sembrar es lo que le interesa al productor, porque... Pero si está con seguro, va a tener capital y no va a tener deuda. Pero si está con seguro, va a tener deuda y se le va a dificultar acceder al capital. Por eso es importante que un productor cuente con seguro, porque el seguro lo que le hace es evitar endeudarse, cubre la pérdida que ha podido tener y puede acceder a créditos. El gran problema que viene es cuando un productor quede endeudado y que pueda acceder a un nuevo crédito, ¿no? Que se dificulta porque hay que evaluar la capacidad de pago al pequeño productor. Si se le dio un crédito de 10 mil, puede acceder a 10 mil adicionales, que son 20 mil de deuda en general, y hay que hacer una evaluación. Hay productores que sí califican para nuevo endeudamiento y hay productores que no califican. Entonces hay que hacer toda una evaluación. Perfecto. Muy bien, los canales de comunicación, ¿a dónde tienen que comunicarse para entender, para saber los beneficios que les va a dar desde el agrobanco? ¿Con el seguro? Bueno, está en nuestra red de agencias a nivel nacional, en especial junto con las direcciones regionales agrarias. Ellos tienen la información y nuestra ubicación, nuestros contactos directos. Ellos ya que están desplegados en todo el país, las direcciones regionales agrarias, ellos pueden ser nuestro video de contacto, sino también nos visiten en nuestra página web donde está publicada nuestra red de agencias a nivel nacional. Muy bien. Entonces el presidente del directorio de Agrobanco, César Quispe, Luján, con una buena noticia, esperamos que sean sumamente veniales, ¿no? Las empresas financieras que entiendo que participan también aquí, es un subsidio, hasta el 80% le va a cubrir el Estado en ese seguro de agropecuario de que precisamente nos hablaba el presidente de Agrobanco.